Música Se lo ve con expectativa, ¿no? Hace años, a los 11 años tuvo su primer recital en lo que ahora es el teatro que está en la calle La Croce a los 11 años, a los 4 ya lo escuchaba a Gallo cuando salió lo cantaba de chiquito, aprendía a leer y cantaba los discos y a los 11 fui por primera vez, a donde ahora es el teatro Vorterix ¿Cuál es tu primer recuerdo de la Mississi? Los primeros discos, ya ni me acuerdo, pero Bagallo me quedó grabado por esta anécdota que te contaba recién que lo descubro a él, escuchando la banda y leyendo desde el librito, siguiendo la letra de las canciones y cantando los temas del disco ese del 95, más o menos Música ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!